Llega una nueva producción del anime que millones de seguidores admiran. Dragon Ball continúa vigente desde su primera aparición como historieta en 1984 y su debut en televisión en 1986. Ahora la aclamada animación regresa con una nueva película, Dragon Ball Super Super Hero, y además con una colaboración junto a Fortnite. Con más de 30 años de historia en todo el mundo, ¿cuál ha sido la fórmula de Dragon Ball para continuar presente? Son Goku destruyó en su momento a la Patrulla Roja. Ahora ciertos individuos han decidido continuar con su legado y han creado a los androides definitivos, Gama 1 y Gama 2, quienes deciden atacar a Piccolo y a Gohan, dice la sinopsis de la nueva película de la saga. Según los fanáticos, esta cinta podría traer uno de los momentos más épicos y esperados en la historia de la franquicia, el regreso de Cell como villano. Dragon Ball se convirtió en uno de los mangas y animes más importantes en el mundo. La mezcla de diversos factores ha hecho que se vuelva popular para varias generaciones. Este anime construyó un elenco de personajes memorables que se han caracterizado por sus diseños y sus historias. Dragon Ball tiene personajes muy entrañables con los que te puedes identificar. Su éxito tiene mucho que ver con el crecimiento de los seguidores junto a sus protagonistas, dijo Oscar Soto, experto en la historia. Todos han visto a Goku crecer, enamorarse, tener hijos y nietos. Este anime tiene historias que son desarrolladas en el tiempo y eso hace que el público se enganche mucho más, dijo Oscar. Los diversos proyectos que se han creado sobre Dragon Ball se han trabajado de manera que sigan llamando la atención de los fanáticos. Muestra de ello fue Dragon Ball Z en 1989, la cual trajo un cambio en la acción y emoción de sus batallas, mientras que la primera serie se enfocaba en la aventura y el humor. Además, en México y América Latina, el doblaje que las producciones han manejado se ha adaptado de la mejor manera a la personalidad de los protagonistas, logrando que el anime forme parte de la cultura pop con éxito. Los fanáticos han recibido contenido nuevo de la franquicia, como sucedió con Dragon Ball GT en 1996 y ahora con Dragon Ball Super, que aunque parezcan lo mismo, cada una presenta contenido de valor para sus seguidores. Por ello, parece que esta historia seguirá viviendo una época adorada. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.